¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a realizar una modelación del cultivo de café a partir del método ECOGROP. En pocas palabras, este método ECOGROP trabaja a partir de los requerimientos agroclimáticos de la especie, conociendo nosotros cuáles son sus requerimientos agroclimáticos, como la precipitación óptima, marginal y absoluta, o también la temperatura máxima y mínima, óptima, marginal y absoluta, podemos nosotros identificar cuáles son las zonas más o menos idóneas para una especie. En este caso, como lo dije anteriormente, es el café. Al final obtendremos un mapa como el que vemos aquí en pantalla, el cual ilustra las zonas más o menos idóneas, teniendo nosotros además en cuenta que, teniendo en cuenta además que los requerimientos aquí utilizados agroclimáticos pueden ser objeto de discusión y se pueden ajustar según sea el criterio experto o consultando más o más revisiones bibliográficas. Como siempre lo digo, este es un ejemplo práctico, el cual si tú deseas replicar, te dejo el código y los datos en la descripción de este video para que puedas replicar este ejercicio y al final obtener el mapa mostrado anteriormente. Este artículo científico, o mejor dicho, todo este video se basa en este artículo científico de Júlio Pérez Villegas, el cual hace una aplicación de este modelo. Si deseas más ahondar en este tema, te invito a que leas este artículo científico. Te dejo abajo un enlace en la descripción donde podrás ir a la revista científica y poder descargar este artículo científico, valga la redundancia, y lo puedas leer para que entiendas un poco mejor todo este tema. Aquí es un ejemplo práctico desde el uso de R. ¿Listo? Como siempre lo digo, si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, antes de comenzar con el código y con la práctica, lo que vamos a revisar aquí es el artículo científico de Júlio Ramírez Villegas, aquí en este artículo se explica detalladamente cómo funciona el modelo, cuáles son sus bases teóricas, matemáticas también, y aquí lo que le hace es básicamente una aplicación revisando cuál es el impacto del campo climático sobre la agricultura, sobre el objetivo, sobre el cultivo específico del sorgo. Y lo más importante a tener en cuenta para este video que entendamos es esta figura, que es básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta en una tabla ordenada, la cual ahorita muestro las condiciones óptimas, marginales y absolutas sobre las cuales el cultivo o la especie se da o no se da, tanto para la temperatura mínima como para la temperatura máxima y para la precipitación, así como también la temperatura de muerte, es decir, cuál es la temperatura sobre la cual la especie, sin duda alguna, muere y no germina, no se da. ¿Listo? Para que lo hagamos presente. Igual, como lo dije en la introducción de este video, si requieres leer este libro, te dejo un enlace para que vayas a la página web de Elsevier, de Agricultural and Forest Meteorology, para que leas este artículo científico muy interesante. Un saludo a Julián Ramírez si está viendo este video. Ahora sí, mandos a la hora con R. Recuerda que te dejo un enlace con los datos y con el código para que lo puedas replicar este ejercicio. Si tienes alguna pregunta o inquietud, la dejas en los comentarios y si requieres asesoría, más allá de replicar este ejercicio, me puedes contactar a mi correo electrónico o a mi WhatsApp o a mi Facebook que dejo en la descripción de este video. Ahora sí, comenzamos, cargamos librerías. Esta página web de la FAO es importante por si de pronto usted quiere hacer la modelación para su propia planta y requiere como un avance de los requerimientos agroclimáticos. Listo, este es el archivo de los requerimientos para el café, el directorio de salida y el directorio del clima y el nombre de la especie. Listo, aquí tenemos el clima en formato .asci. Listo, aquí lo que vamos a hacer ahora es revisar entonces los datos. Esta es la base de datos con las temperaturas mínimas, máximas y la precipitación. A tener en cuenta que la temperatura máxima está multiplicada por 10 porque los datos climáticos o los datos tipo Razer también están multiplicados por 10 solamente con la temperatura. Listo. Y ya aquí, simplemente en este código, aquí llevamos el código madre que es ecocorocmodel.r. Este código es larguísimo, que fue hecho en el 2010 y fue modificado en el 2013 por Julio Ramírez y aún funciona. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamarlo y aquí correrlo. Listo. Esto debe tardar un momentico. Esperamos un poquito que termine. Recuerda que entre más grande sea tu área de estudio o la resolución de los datos, más se va a tardar. Y entre menos grande sea y la resolución sea más gruesa, pues menos se va a tardar el procedimiento. Listo. Después de una espera de más o menos 4 o 5 minutos, ya terminó el procedimiento. Aquí ya tenemos que terminó 100%. Aquí vamos a ver el resultado. Y ese es nuestro resultado. Listo. Ese es nuestro resultado. Ahora lo que vamos a realizar es el mapa que les presenté al inicio del video, la salida gráfica. Ya tengo muchos videos en mi canal sobre cómo realizar un mapa. Te dejaré por aquí algunos para que los vayas a visitar si de pronto quieres realizar en detalle cómo hacer un mapa con archivo raster dentro de R. Bien. Aquí tengo el código para hacer el mapa. Cargamos la librería. Limpiamos espacio de trabajo. Y ahora aquí lo que vamos a realizar es agregar este tipo de letra. Para ir a Sans Condenset para los gráficos, para el mapa, perdón. Bueno, esto en realidad no se utiliza. Y aquí cargamos el dato, los datos del mundo, el dato político administrativo de Nicaragua. Aquí convertimos a tabla el raster. Leemos el logo del canal. Y acá lo que hacemos es el mapa. Agregamos el geomptile que es la tabla con el XY, el valor de la idoneidad que va de 0 a 100. Donde 0 es poquito, poca idoneidad o nula idoneidad. Y si eres mucha idoneidad, alta idoneidad. Aquí está el tema de los colores que vamos a utilizar. De rojo a verde. Lugito de latitud. Los demás jfiles del mundo y de Nicaragua. El respectivo título. Y aquí customizamos el mapa. Agregamos la escala. Agregamos el norte. Agregamos aquí el elaboro. Que debemos de ajustar ahorita que revisemos el mapa. Porque esta coordenada creo que no entra dentro del mapa. Aquí pone menos, menos 80 y menos 86. Y aquí coloquemosle 11.5. Listo. Ejecutamos. Creamos el directorio de salida. Ah, esta función no la encuentra. Cargamos la librería hrbrtmes. Y ahora sí debe de funcionar. Listo. Esperamos a que se realice. Listo. Aquí ya terminó de hacer el mapa. Vamos aquí a la carpeta de trabajo. PNG. Map. Ecogrom. Nicaragua. Café 2. Y aquí tenemos nuestro mapa de idoneidad para el cultivo de café. Aquí tenemos el elaboro. Este elaboro lo podemos colocar en la coordenada. Rápidamente podemos ubicar acá en la parte superior. Podemos aquí colocar 14.5. 14.5. Y menos 87. Listo. Y coloquemosle col. Grey 60. Listo. El color. Ah, no. Acá está. Aquí ya estaba el col. Color. Grey 60. Volvemos a ejecutar. Cerramos el mapa. Guardamos de nuevo el mapa. Lo reemplazamos. Está procesando. Listo. Ya terminó. Aquí tenemos entonces ya nuestro mapa. Aquí está. Listo. Tenemos nuestro mapa de idoneidad para el cultivo de café. La idoneidad que va a ser va 100 para el país de Nicaragua. Recuerda que esto es un ejemplo aplicativo. Donde simplemente quiero mostrar la aplicabilidad de este modelo. La redundancia para el cultivo de café. Igual este mapa puede estar sujeto de discusiones. Listo. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor comentar si tienes alguna pregunta o duda o inquietud. Darle me gusta. Compartirlo con todos tus amigos y colegas. A quienes creas que este video les puede servir. Recuerda además que si requieres asesoría personalizada. Y que yo te ayude con tu trabajo de pregrado o maestría o doctorado. Me puedes contactar a mi correo electrónico. A mi Facebook o a mi número de WhatsApp. Todos los datos están en la descripción de este video. Muchas gracias por acompañarme. Como siempre lo digo. Nos vemos en un siguiente video con mucho más de R. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.